Nuevamente comienzan las traiciones dentro del Cuarto Tierra. Ahora los habitantes del Cuarto Tierra no quieren a Sean dentro de su habitación. Sus argumentos es que no están de acuerdo en la forma que Sean se está mandando dentro de la casa de los famosos, quedando bien con todos para no ser nominado. E inclusive Mariana y Sabine se sienten incómodas ya con su presencia, ya que se la pasa abrazando a Sabine e inclusive quería hacerle un abrazo de cucharita. Sabine menciona que eso ya le incomoda y que Sean solamente está quedando bien con todos para que estos no lo nominen. Si quien sale en su defensa es Marcelo mencionando que los cubanos son desensuales, pero los compañeros no están de acuerdo. Ellos quieren que Sean ya no forme parte del Cuarto Tierra ni del sindicato, e inclusive en la reunión que tienen, él ya no está dentro del sindicato. ¿Crees que ellos manden a Sean a la tabla denominados la próxima semana o como ellos dicen se lo echarán a los leones? Ya que ellos no quieren que esté dentro de la habitación. La molestia también se le puede ver a Potro quien desde un principio no ha conectado con él. Sin duda alguna, Tierra es de los cuartos más traicioneros del momento. ¿Crees que en algún momento ellos cambien su forma de pensar y sus estrategias, que por otra parte los está dejando muy mal parados fuera de la casa de los famosos? ¿Tú qué opinas de que ahora quieren sacar a Sean? Primero fue Shanique y ahora Sean. Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.